Esta semana, la Facultad de Arquitectura realizó una serie de actividades académicas, deportivas y culturales para celebrar el 40 aniversario de su fundación. Ginés Lausirica Huanche, director del plantel, destacó el compromiso de sostener procesos de enseñanza y aprendizaje actualizados y acordes a las necesidades profesionales emergentes. Subrayó también que los egresados de la facultad se caracterizan por atender no solo aspectos arquitectónicos, sino también sus relaciones con la sociedad, el medio ambiente, la cultura, la política y la economía para solucionar de manera integral problemas contemporáneos.